no te rías que ha empezado eeeeh eeeeh, que animad estaba yo eeeeh, bueno que no nos decidimos vale, vale, hola que no nos decidimos por quien hace el saludo y al final decimos hola y ya está hola chaloli que pasa gente como va la gente, como la va de vida bueno pues estamos en un pazamando si, aquí en Rainbow que según Carlos esto nunca se ha visto pero bueno, si lo hago yo yo en la vida lo he visto, más bien esto es más bien de que a los 20 pero no que se escuche un poquillo alto y el Sergio está invitando a grupo pues te queda esperar que te me ha permitido mira, mira el niño este tonto y pues bueno que comentar, ¿no? yo me cao, te estoy poniendo la puerta cuando está la ventana abierta bueno nada, que estamos aquí en el pazamando aquí en el glass, que me revienta estamos aquí en un pazamando en Rainbow Six Rainbow Six que vale, que esto según Carlos nunca se ha visto oye, ¿y qué es lo que estás plantando? lo de la bomba ¿qué es lo de la bomba? que no pueden tirar nada lo explota mi... mi... de este ah mi aparato bueno chavales ahora mismo está Joker y en la siguiente ronda oye, yo a ver voy a ser bastante malo o sea, en plan no soy muy malo ni soy muy bueno soy normal pero como este lleva una sensibilidad super alta y yo la llevo baja oh me cago en 10, tío pues... el pack pues eso, pues que no estoy acostumbrado y voy a mancar un poco y Juan os quería proponer algo para los vídeos ¿el qué? ah, sí lo de la ficción que hoy he mostrado la ficción en el Granada Gaming y yo no sé si he grabado grabado un blog, ¿vale? y como tengo dos canales este es el nuevo, ¿vale? el nuevo canal que he hecho de Joker y que va a ser para gameplay y luego tenéis mi canal normal con el de Challenge y ahí iba a subir el blog de la ficción y de la Granada Gaming y la iba a subir por aquí ¿sabes? el canal de gameplay porque eso tiene que... eso se lo está... está relacionado con esto pues lo iba a subir aquí pero bueno al final no me apeteció como ha sido mi primera una nueva experiencia yo nunca lo había estado pues no he querido grabarlo, ¿sabes? pasaría un poco cómo ir a grabarlo en otras ocasiones y nada, eso y que también este va a ser mi primer vídeo del canal me presento yo soy The Joker Juan Viedma y tengo otro canal que es ByMisterio99 que es The Challenge y The Red Dog y ya está eso lo es y este es Carlitos724 youtuber de Call of Duty pues eso y de GTA de Game Boy de Minecraft sí, bueno de Minecraft mi inicio en el canal hace 3 años que no... chavales que no subo vídeo fueron de Minecraft su inicio fueron de Minecraft no subo vídeo de hace 3 años que tengo el canal y tengo 30 vídeos y pues eso y a Juan no le ha gustado o sea a Joker no le ha gustado mucho la Fizzone ni a nadie porque lo malo es que la Fizzone era simplemente ir para ver y comprar más cosas es que no tenía sentido ¿sabes? y por lo menos en la Granadini podías probar un puñado de cosas o sea te ponías gafas de realidad virtual probar juegos también algunas cosas en plan pues te ponías gafas de realidad virtual y veía una cámara de un dron que iba por todo el pabellón verdad con la VR y también por un coche que lo convocía y viéndolo como si fuera primera persona o sea que esto es mucho la experiencia la verdad Fizzone me ha parecido un poco más gratis ¿sabes? más sacas dinero sí porque te cobran 6 euros de la entrada los sábados pero ¿sabes para qué? para comprar más cosas no tiene sentido o sea compras una entrada y luego entra una exposición donde te compras más cosas y esta es porque se han juntado las dos cosas que si no que si no hubiera sido bastante aburrido yo la verdad que se le visto tienda a tienda un escenario detrás y ya está bueno un escenario que estaba cantando una tía que no sabíamos ninguno de los dos si era famosa o algo pero vamos que todas las niñas y todo eso se ponían a chillar cada vez que cantaba y a mí lo que me molesta es que el evento que he visto con más gente con un abrazo gratis en serio que me ha mordido hasta un tío que no es broma que no es broma ponía abrazo gratis y se me ha acercado a mí como si me hubiera pedido un abrazo y me imagina ya está el abrazo le abrazo y tenía letras chiquitillas que ponía si me abrazas te tengo que te tengo que morder y entonces me pegó un cacho mordisco que ni se había dado cuenta porque como no como no leo la letra pequeña y bueno pues ya ha sido eso y me ha pegado un mordisco y ya está pero bueno vamos a hablar sobre el juego cuando estemos muertos vamos a hablar un poquillo sobre nuestra vida así van a aceptar mis vídeos a lo mejor ahora mismo me dais un poquillo más suerte porque estoy aquí con un amigo y cuando estoy y estamos solos en casa a lo mejor cuando estoy con gente o comentando yo solo estoy comentando yo solo pues mira pues vamos a entrar a esas cosas pues no, no rompe la mentada yo también te gasto pues esa no gastes eso cuidado, cuidado, cuidado es que iba la sensibilidad altísima desgraciado eso mate oye tiene ¿qué me estás contando? tiene la mirilla ¿qué te he dicho? ¿qué te he dicho antes? la mirilla la vi en toda la cabeza de la tapilla si, si es que estaba justo con el escudo pues bueno nada ya podemos hablar sobre aquí y nada que os suscribáis eso que no es de Call of Duty y y y y gta y y cuando rainbow minecraft bueno minecraft no subía nada ya pero desde hace traño y nada y bueno pues hemos estado hablando con unos con el capitán creo que era de los monkey monkey o algo así que es un clan de competitivo o sea un equipo de competitivo de creo que CSGO y Call of Duty y pues que van terceros en la primera división de España pues eso y pensamos que CSGO también porque es verdad tenía como en plan tenía en el stand un sitio donde podía echar uno versus uno con un tío que tenía justo delante y en plan pues la gente se iba sentando y pues claro sabemos que es de Call of Duty porque le he preguntado y habéis jugado contra Heretis y hayan y todo esto y me han dicho que sí y tal y por eso sabemos que es de Call of Duty y por qué no lo he dicho y también por eso y creemos que también es de CSGO no lo sabemos bien si porque si no no tenía mucho sentido que pusieran eso y bueno por eso también estaban los de como se llaman los otros Actimail o algo así yo me acuerdo que era como un polo que polo si era un león es un león pero blanco nevado y era Acti algo si Acti no sé qué y bueno pues eso parece que era un clan competitivo de LOL porque madre mía han mutado una carpa no de LOL pero ese también está de Call of Duty ese lo he dicho yo también de Call of Duty pero vamos que irán super últimos porque a mí no me son ese clan sí, sí, sí es de Call of Duty de mí ese gol bueno pues han montado han montado una carpa enorme para un partido de LOL estaban todas ahí en plan super y los comentaristas madre mía le he hecho el hechizo le aturde no sé qué yo es que no sé mucho de LOL la verdad por no decir cero porque es que en mi vida he jugado ni en mi vida he visto un vídeo pero bueno yo sí en el Bargamer que tenemos detrás del instituto me cojo a cancel porque os quiero enseñar mi cabezón no es broma ahora lo vais a ver y tengo que quedar primero para verlo mejor y dicen que a lo mejor me fichan para el equipo eso es le han dicho no y esto no es broma le han dicho eso que a lo mejor le fichan para el equipo y no le estoy diciendo de broma se le han dicho que es verdad es que ha empezado a hablar nosotros hablando y pronto dice ahora te probamos las camisas y tal y pues a ver si te fichamos al final te has probado las camisas no porque es que me fui claro es que ya me hay media hora no tío bueno sí sí está bien está bien la verdad es que que nada que ahora vamos a empezar a hablar sobre después vamos a reforzar esta zona un poquillo a ver el pasamando la próxima vez que vengan ya hablaré con él eso es porque aquí en plan me fui y claro pues el tío se habrá quedado con una cara de ¿por qué te vas? ¿dónde está el tío? si íbamos a hacer esto pero bueno esta de aquí voy a abrirla ya sabes anda que se abre ya yo el CSGO me he echado dos partidas hoy y han sido las dos partidas primeras de toda mi vida pues tampoco soy tan malo sabes estaba con el con el AVP y bueno me he echado ahí unas cuantas vajillas no ponga no ponga de refuerzo tío y luego pues seguimos hablando de eso de eso o del juego si hablo un poco yo cuando veo algo interesante te interrumpo vale vale pues había por ejemplo un stand donde tú o sea en plan había como una fila dos filas en una fila había como seis ordenadores de Omen vamos eran la derecha esos ordenadores una pantalla BainQ y un teclado más gaming no me saqué con todo eso y una silla de new skill que parecía ahí que estaba furraíco porque vamos te ponía ahí con las mejores cosas y podías en una seis o sea había una hilera que eran seis pues te podías poner a jugar LOL y en otra que eran otros seis pues al counter o al overwatch o al CSGO a veces me pierdo en el tema para saber que no dicen espera he dicho counter y luego este sebu muy listo cago bueno a un poco que no me acuerdo muy bien su nombre pues eso y los cartos no sé qué manera me cago en día este pero bueno como verdad ya está bastante bien yo creo que si no hubiera estado la verdad nada bien me hubiera aburrido un poco ni yo pero verdad por ejemplo yo fui al manga fe pero en el manga fe también había como era exactamente igual que el afiso que había muchas tiendas de esas pero luego había en plan un stand de videojuegos podía probar el oscuro y había un montón de eran plan como más nada pero sin ser profesional porque ahí ponían cosas que eran más por ejemplo ponían mintandas antiguas y cosas de esas pero bueno las gafas ya que un poco en la organización en estos eventos siempre falta de organización en estos eventos de ignoran falta de organización siempre sí en todos los eventos creyó que falta organización y también y también hemos estado probando algunos juegos que a lo mejor son de pc que era como se llamaba wizard tomming eso eso wizard no sé que hemos estado hablando ahí con el desarrollador tan tranquilo como si lo conoces a lo mejor de toda la vida un desarrollador por cierto una persona súper maja súper maja de las personas más majas que he conocido y además sus hijas saben como jugar esa es dándole la lección a una chica de 6 años o 6 o 7 años yo creo que eran más o menos 8 años porque también explicaba más o menos que tampoco es la tontería me ha explicado todo bien en serio no sé qué nos está pasando hoy yo creo que es por estar hablando mientras jugamos sí más o menos tío vaya mierda podía haber podía haber ganado con castel porque es que tengo un accesorio en la cabeza y quería enseñarlo y cómo se enseña pues quedando primero mirándome con otra cámara ah pues ya está ¿sabes? hostia un poste ahí The George The Best míralo ahí ahí entra de nuevo la habitación sí 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 si es que mi sensibilidad lo mejor y pues estaba también ozones un estando ozones un montón de cosas estaba bastante eso no lo he visto yo pues te lo has perdido porque estaban allí y luego había otro que era pues también CSGO pero como sí partido sí no eso era eso era un gran de competitivo de CSGO 2000 sí sí que estaban todas ahí chillando no saben como animándoles pero de hecho ahí había está tocando una piedra por eso va a tomar ahí estaba jugando ahí la cámara la cámara destruyera destruyera de lo pasado es que tiene una sensibilidad altísima a ver te lo ha bajado a la izquierda a la derecha va a tener uno seguramente en la escalera si es que altísimo chavales vosotros podéis jugar con esto está a 75 el reto cuidado ahí que hay un blase no entre me lo voy a bajar poned ya cal poned ya cal poned ya cal un poco esto se sienta tío vaya ahí tampoco no bajes tanto al 30 mira este mata no mierda tío esto me ha laggeado no eso es lo que no me gusta a mí me da mucha felice a la persona en contra qué susto joder a ver que me llaman si yo también me he cagado ya qué pasa que no que estamos grabando déjame andar si estamos grabando ya me he interrumpido el vídeo tú eres tonto y esto para qué sirve en plan que no me acuerdo muy bien no le estás ni escuchando yo estoy intentando hablar con los suscriptores cuidado ahí que tienen un blase antes ahí tenía un blase mira quítatela pero como para qué sirve este que no me acuerdo mucho pues tío detecta los pasos y detecta el enemigo si por aquí pasa no subas para arriba porque ahí donde está la caveira y está la escopeta o sea yo que tú no subirías sería un suicidio pues yo voy a subir donde han tirado la flash donde han tirado la flash a ti quiero no tira una flash vale vale ni que fuera ni que fuera hasta un juego de miedo ya y ahí me cago hasta vamos ahí hablando de nuestras cosas y pronto te lo he dicho y el fight el eminent y esa canción tiene copyright bueno a ver quiero que perdamos vamos hemos empatado pues ahora voy a acabar con mi castel voy a echarme una partida buena me voy a soñar un poquillo la sensibilidad opciones me cago con 10 vale me cojo a castel rápido y yo con la sensibilidad eso sí había unos pedazos de cola en la granada para probar cada cosa que te cagas eso y una chica normal eso es como iban con cosplay para alguna llaman bastante fresquita eso es a mí lo que me ha encantado la harley queen la harley queen es la hemos visto cuando íbamos a volver entrar pues la que hemos liado con la entrada chaval no nos habían puesto porque no hemos ido a comer al mcdonald y no nos han puesto un sello o sea no que va hemos salido por la puerta y no había nadie poniendo ello y luego la que he liado yo pensando que si me había caído la entrada al sacar el dinero para pagar y en verdad que me había metido a la funda del móvil digo me la voy a meter a la funda para que no se me pierda que me ha metido un tiro alguien si el twitch si pero alguien me ha metido un tiro y entonces pues vamos yo creo que ya porque había poca gente el tío ha dicho venga va a entrar y porque estaba un poco nervioso también ¿sabes? pues no ha dicho venga a entrar pues no lo hemos entrado pero el tío estaba super cagado había un tío que estaba el tío estaba super cagado aquí voy a romper yo han empezado Juan o sea Joker voy a dejarlo yo un poco encerrado es que Juan anda o sea Joker anda que tú también los los estos que pones los sonidicos macho ya le he bajado un poco tío en plan esto es mitad de la noche y durmiendo tú tío no la hago a tu no nunca la quito la quito siempre tío pues a mí pues son una cosa que dije madre mía porque son los de vídeos por la noche si me pusieron si me pusieron la lista de canciones que yo tengo a reproducirse solas en mitad de la noche ¿qué dices? pero además eran las canciones más fuertes en plan eléctricas canciones eléctricas ¿cómo se llama? es que se me olvidan tienen un fuce salieron de ahí tontos si música eléctrica pues pues eso se ponen a reproducirse y yo cagado ¿sabes? porque en plan nadie le había dado nada y se empiezan ahí pa, 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 pa le van a matar le van a matar al final madre mía antes te estaba todo ojo que se la hace ojo que se la hace ah que mal tío hemos perdido lo hemos hecho muy bien con los drones lo que es la partida lo hemos hecho fatal tío que mal tienes que cambiar de arma tío si sabes que nos la han matado cambia de arma vete con secundaria pues eso y además el asfizón o sea las cosas estaban carísimas no es que yo me he comprado una gorra pero porque me gusta ¿sabes? pero que si no a lo mejor ni una gorra pero 12 euros que vale con la tontería ostras ahora son a mi cuarto y no ponemos los postres quiero llevarme una escolarilla y ponerlo en el techo ¿sabes? por lo que tú veas mi primo tiene una bandera de España que ocupa todo el techo ¿sabes? y no es que sea pequeña su techo podríamos salir un poco a la calle cada vez si lo que pasa es que a mi lleno me apetece tío para que lo sepa que nos encontramos con los de la última vez bueno a ver que me está vacileando tú sabes lo que son los frenos de hidráulico ostras que buscas y todo que buscas que falta uno para buscar tío madre mía tú sabes que sigas grabando ¿no? si claro que lo sé bueno pues ya está buena carlos buena y un compañero y yo hemos salido en la tele ¿sabes? eso es mejor se viene cagada de rainbow se viene cagada de Ubisoft esto siempre pasa cuando están los dos equipos ya para buscar pues me he comprado una corda de despu está bastante chula vamos la que tienen casi todos los youtubers ¿así? si el rubio tiene la gorda de despu esa ¿quién está? si ah pues ya no lo sabéis pero no es plana que origón vamos ¿cómo no va a ser plana si todas estas corras así son planas? no hay una de despu que no es plana pues me da a mí que esa no se la ha cogido me da a mí que se ha cogido la plana no sé si es la plana que no sé como conociéndole más o menos por su vídeo tiene pinta que es plana porque toda su corra son planas todo no yo la verdad es que nunca tenía mucha corra me gustan las de bans a lo mejor pero es que nunca no sé no me yo tengo cuatro es que yo no encuentro yo no encuentro el sentido para ponérmela se pusieron de moda la gorra y ahora la lleva todo el mundo y para atrás que muchas veces las cosas guapas las tienen delante pero se las ponen para atrás por ejemplo hay un youtuber que tiene una gorra de blanco 3 pues se la pone para atrás y no se ve luego de blanco 3 que está guapo vale voy a jugar yo el tirico el tirico el tirico el tirico no lo que está diciendo es que ponga ahí para recabar ahí si pero para eso estamos marcando para ti si pero ha marcado y a la vez ha hecho que el nivel para allá vale espérate espérate y además pregunto porque una vez yo fui al game y vi que tenían control freak y pregunto ¿tenéis control freak? y me dice si allí colocado fui para allá y que voy a ver control freak ahí me da y lo más parecido era una funda para joystick eso es control freak control freak no son fundas para joystick pues eso es son sobre joystick bueno ni que fuera yo tonto pregunto lo que son control freak y voy a ver yo una funda y no voy a creer en el game del nevado tiene control freak y en el de al lado de mi casa también por ejemplo cuando fui a a coger no jodas que desde esa distancia haz con mirillo el reflej que falso este juego y además que chora que justa sacarla será será falso será falso el juego será falso el juego 300 de conexión ¿quién? ese en plan 300 megas enchufado a la play seguro eh ya ves para sacarla tan rápido la saco muy rápido eso me entraña a mí nada más que te ha matado eso ahí con una mirilla reflej y yo con la AVOX me estás contando que me ha matado con eso yo entiendo que falso que falso yo creo que estamos alargando en un video si se pueden grabar de 60 minutos no a vosotros no y había stand de margaming también sus guías no me gustan mucho la verdad las demás me gustan has visto el mandel en la en la de esta había un mando de Scoop en donde estaban los tíos sentados donde estaban los tíos gritando había un mando de Scoop ¿y lo has probado? no que te lo digo a Jorge ¿y por qué no me lo has dicho? no se me había olvidado pero como era la paleta creo que son también de impresora 3D no lo sé no era de las de Scoop madre mía pero estaba muy bien estaba todo personalizado y ponía el nombre de como del tío yo creo que de ese modo se lo ha traído el tío de un youtuber seguro si es que había gente ahí que creo que son youtubers sí pero como no conocemos esos pobres es que también esta vez Fitzzone ha sido un poquillo más Fitzzone ha sido un poquillo más el que se ha sacado el robo ha sido granada de un sí porque ha dejado productos que valen bastante pues lo ha dejado para probarlos a todo el mundo ¿sabes? sí un ordenador elite que son la leche de caro y súper bueno pues los podías probar sí pero que eso los podías probar en camino de ronda por dos euros sí pero ya te están cobrando más que ahí porque ahí te lo hacen gratis no, no, no pero los ordenadores ah, vale sí, sí es verdad yo no que era un ordenador hay el sonido me está poniendo los nervios muy bien le ha hecho a este tío como giraba me toca me coge ahí al te coge al force bueno, que pasa ¿veis? ya no está lo de antes ya te tiene que ir mejor sí, sí está bien yo voy a ir a saco por la bomba yo me tenía a esta sala no sé si sabes no, ¿dónde está? bueno, tiene que haber por ahí una zona donde puedes meter ah, por arriba por arriba por arriba meter el fuze cuidado que seguramente este caballero venga ya rompe la cámara te van a detectar ahora cuando suba ¿sabes qué? romper la cámara está bien y está mal porque joder pero para ti te beneficio no, no, no no, porque ya saben ya saben dónde está ya me refiero que si tú rompes bueno, bueno que me llama un ojito espérate yo mi padre en serio en la puerta si te he echado en el día cabeira cabeira me ha matado 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 dale, cabeira me ha matado no si, para mí no no por qué no ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo tranquilo? ¿Puedo hacer algo? No, no me parece que me va ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo tranquilo? ¿Puedo hacer algo tranquilo? ¿Puedo hacer algo tranquilo? ¿Y cuál es? ¿Otien? ¿Vamos a dejar el video? A ver, no, no, si... ¿Seguimos con el video? Ya esta Claro, es que vamos a perder toda la ronda ahora ¿Sabes? Pues déjalo, si tampoco estamos Vamos a perder la ronda Es que yo, no tengo Me has visto a toda una vez perdida Es que tenía mal puesto, tenía mal puesto Es que no pasa nada Juan No, que no es broma Que pesado de Sergio, tío Me vas a quedar de amigo Y va a coger cosas como mi llame Vale, hay que cogerse un buen personaje Nos vamos ahora, fija Vamos a ir en mi cuarto y colgamos en mi lado ¿Has dejado de trabajar? No, pues nada Este es el paso mando más fail, madre mía Empezando el primer vídeo del canal con fail Madre mía, ¿sabes cuántas gente me la llama hoy? Pues muchas Ahora que no pienso, a mí me caga mucho más la vibración que otra cosa, ¿sabes? ¿Qué vibración? La vibración del móvil, le quita el sonido Pues ahora va a salir la vibración Cuando hay vibración muy fuerte, la caga A ver Ya ves Y una vez me dormía a las nueve y media ¿Sabes? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es tonto, ¿no? Disparale, disparale No, ya está, le dejo No Se te han colado Pero que me... Ah, pero si se ha ido Pero que se te han colado Que tiene que ver Que se te han colado ¿Cómo que se me han colado? Que se te había colado ese Rob No, me voy a meter aquí en tirar Sí, sí, tú quédate ahí Mátale, mátale Pues se nos sigue Sí, ese ha sido No, ha sido el Jaber Que no, no, ha sido Eso es Jaber Bueno Solo estás para atrás Bueno Bueno No, otra vez me meto otro tiro, tío Es que ratas son No, me refiero a mi compañero Pero, tío Mata al Jaber Que ya te ha dado Muchas veces Tengo para matarte Mátale, mátale Me cago No, le he dado un disparo de aviso, tío Le he dado disparo de aviso, tío Diciéndole Como me vuelvas a dar Te mato yo Nada, le he dado un disparo de aviso, eh, cabrón Será tonto el tío este Subnormal Tu cara sí que voy a detectar yo Cuando le digo a mi padre Que me he gastado 12 euros en una burra A lo mejor me cruza la cara Casi que me dice Recuerda quién es el Jaber Bueno, yo le digo que no Que no me ha costado 12 euros Que le he tenido que prestar 7 euros a Gaby Bueno, pues ya está A ver que se acaba el vídeo, chicos Hasta luego, chavales Que crack somos Yeah, man, Niki A la clamilla térmica, tío Que chetado Ya Pues bueno, nada Aquí no me gana ninguna partida Y nada Puede haber sido un directo aquí Un directo Un pasamando Un pasamando Muy bueno Y bueno Que aquí tenéis su canal Y el vídeo que Que va a subir Es un vídeo donde me va a etiquetar A mí Va a poner mi canal, ¿vale? Porque ahora mismo En este canal tengo cero suscriptores Y ya está Supongo que cuando veréis este vídeo Os suscribiréis Porque si no Bueno, ya está